Bebecita, lamento a lo tarde que te diste cuenta de lo mucho que te amaba Y soy el Shady Dino, y yo no quiero nada Ahora a ti te tocó perder, yo te abandono a tu suerte Ahora soy yo quien no te quiere ver Ya yo no quiero nada, nadita de nada Pa'l carajo el amor, yo no repito ese error Por ti yo no siento nada Ya yo no quiero nada, nadita de nada Pa'l carajo el amor, yo no repito ese error Por ti yo no siento nada Qué pena para ti que ya pasó y no eres mi nena, ey Fuiste malvada y literalmente un problema, vey Que de amor nadie se muere Amor es como el tuyo y ya no me conviene Más mujeres hay, quiero otra de mis hay Que valores que como yo otro no hay Más mujeres hay Hoy yo cierro este capítulo Adiós bebé, te digo bye bye Ya yo no quiero nada, nadita de nada Pa'l carajo el amor, yo no repito ese error Por ti yo no siento nada Ya yo no quiero nada, nadita de nada Pa'l carajo el amor, yo no repito ese error Por ti yo no siento nada Mala, 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 mala Por mujeres como tú, existen hijos de puta como yo Mala, 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 mala Culpa de tu ingratitud, esa máscara se te cayó Y al nombre tuyo pido otra botella Y en otra cama borrando tu huella Aquí la hiciste y de seguro aquí la pagarás Se lo dejo todo al calma y se encargará Y tú lo vas a ver y vas a comprender Que el que juega en el amor le toca perder Y al parecer en tu propio juego A ti te tocó caer Bebecita, lamento lo tarde que te diste cuenta De lo mucho que te amabas Ya es muy tarde y ahora piensa en las cosas Qué pena que de ti ya yo no quiero nada Ahora a ti te tocó perder Yo te abandono a tu suerte Ahora soy yo quien no te quiere ver Ya yo no quiero nada Nadita de nada Pa'l carajo el amor Yo no repito ese rol Por ti yo no siento nada Ya yo no quiero nada Nadita de nada Pa'l carajo el amor Yo no repito ese rol Por ti yo no siento nada Pa'l carajo el amor Pa'l carajo el amor Pa'l carajo el amor Pa'l carajo el amor Dímelo Yandy Santos niño Cold Dreams Music Cold Dreams Music